Hola pros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Maisamercad Hoy vamos a continuar y vamos a conducir un poquito el coche del mecánico Que fuera de cámaras, ayer fui a recoger el coche mecánico que me maté y eso Y bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser recoger el Satsuma el mecánico Porque según Maisamercad el mecánico yo se lo dejé ayer por la tarde, ¿no? O sea, se lo dejé hoy en el juego, se lo dejé por la tarde, ¿no? O sea, tarde a las 4 se lo dejé Pues debería llamarme mañana por la mañana, algo así Entonces, a ver... Vale, ah, esto lo tendré que hacer porque es dinerillo Vale, entonces vamos a conducir un poquito lo que viene siendo este cochecillo Esto lo voy a cerrar, no sé qué hace aquí esto Lo voy a dejar para allá Ah, esto aún sigue... vale Pues lo dejamos para allá Vale, pues vamos a... A conducirlo un poquito, que no lo conducí casi Y hoy quiero correr con él Y vamos a ir al bar, ¿por qué no? Vamos al bar y a ver si mañana nos... El mecánico nos llama A ver Vale Es que fijaos Las revoluciones van hasta 8, ¿no? Wow Llega hasta 7.000, vale No, 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 no A ver, no Ponte en segunda, vale Vamos en segunda A ver qué tal se controla esto Wow Wow, 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 wow Un poco mal, eh A ver ¿Le pongo las luces? No, yo creo que sí, eh Likes Vale Pero, ¿qué pasa? Ah, por cierto, por cierto Por cierto Por cierto Eh, no hay problema En este coche No pasa absolutamente nada Bueno Tengo un... El buzón Hace mucho que no lo miro Voy a mirar A ver Electric Company Bueno, mira La apago, ¿vale? Me ha salido bien venir aquí Bueno, vamos al bar, tú Que ya habrán abierto Y quiero probar este coche Que, a ver En otras partidas Ya lo he probado muchas veces Pero en la nueva actualización No lo he probado Porque ahora según esto Corre más Mamia Eso que lleva ahí Del... Del capó Me molesta mucho Pero Hay un mod para quitárselo Pero no Ya que es actualización Me gusta tenerlo Vanilla No sé si me entendéis Los coches de NPCs Como el del mecánico Me gusta tenerlo actualizado En cero Hay un mod De ponerle la esquina antigua A este coche Madre mía Tú que corre Corre muchísimo esto A ver Cuidado Voy a ir por autopista Obviamente Pues para probarlo ¿No? Lo que corre A ver No sé A ver Un poco No sé De hecho Puedo dormir En el coche del mecánico Porque le instalé El mod De poder dormir En el asiento trasero Del coche del mecánico Y mola Mola Cuidado Cuidado Loco Madre mía Tú Cuidado Cuidado A ver Ah Buah Es que molesta Mogollón Tú eso Del Del capó Ahí Molesta un montón Vale Aparte que esto No frena Nada Es que se controla Fatal Porque los grados De giros Otra Mira el primo ¿Ves que nos pita? Nos hace Si estamos Delante Suyo Tampoco me voy A emocionar Porque por aquí Mira 40 millas 40 millas Ya es Bastante Bastante Velocidad Son 64 Por hora 40 millas O sea Que ir a 40 Es bastante Es bastante Ya Cuidado Cuidado Loco Que va a venir El primo Míralo Ahí Y va a frenar El primo Ah si Frena Por fin Frena El primo Madre mía Que novedad El primo Frena Me duele La pierna Un montón XD Bueno LOL Bueno Vamos a ir Por caminos De autopista Obviamente Le voy a poner Ya la drive A ver Que tal Si en segunda Ya era Una locura Mirar en drive Es que se va Todo Los empujones Vamos a ir Por aquí A ver A ver Por favor Vale Nada No viene nada No A ver Cuántas marchas Tiene El coche Este Momento A ver Vale Un momento Una Esta es la primera Segunda Me da a mi Que va a tener Tres marchas No sé por qué Mira ahí viene Un coche Solo tiene Dos marchas ¿Qué dices? No he visto Coches Con dos marchas En mi vida No Esto será Agujo Algo Porque No ha sonado Como que ha cambiado Tendrá Cuatro marchas O tres Porque no No me creo Que tenga Tan pocas marchas Wow Lo estamos corriendo Mucho Este coche Vamos a saltar Vamos a 200 Por hora 100 millas Por hora Son unos 160 Wow A ver No estoy acelerando Todo el rato Porque me voy a matar Y lo sé yo Imaginaros que el tractor Corriera así Vosotros os imagináis Cuidado del camión No queremos matarnos Camión Justo venía un coche Guapo Menos mal que no adelantado Porque nos matábamos Bueno Cuidado Cuidado Que aquí viene la curva Ah no Aún no No Si si Aún si Aún si Aún si Aún si Aún si Aún si Aquí viene la curva La curva Que hay que frenar Pero a tope Chaval Porque si no frenas Te vas Vale Vamos Vamos El mínimo La haces a 120 Esa curva O 110 Lo haces mínimo Ya hemos llegado Al pueblo Casi Es subir esto Y ya Me mía el sol Que agallas ¿No? Conducir esto así Wow Es que fijaos Miren la caravana Tú Fijaos ahí La caravana Lo bueno es que En el bar Aún puedo Wow En el bar Aún Puedo No 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 En el bar Aún puedo Beber Sin tener que Pagar lo otro Ah por cierto Ah mira Es verdad Que tengo Hay transmitentes Tú Ah mira Ahí viene el bus Claro Ya no lo había visto Vale a ver Oh mira Quién está ahí Ya verás Mira lo que le voy a hacer Mira lo que le voy a hacer Le he dado una Chaval Cuidado Cuidado Que hay una casa ahí Es que claro Como esto no tira Marcha atrás Lo que tengo que hacer Es Aquí aquí En el césped Cuidado Cuidado A ver Por favor Ahí Quiero ver Qué hacen Porque les he dado Una leche Importante Cuidado Cuidado Es que este coche Se va muy bien No me preguntéis Cómo no me he matado Aún Oh ya empiezan Ya empiezan Ya se cabrearon Vale Vamos a hacer una carrera Con ellos Va Me da penita Que estén ahí solos Que nadie los quiere Los voy a querer Por una vez Por una vez De la vida Vale Voy a hacer una carrera Con el coche Bueno mira A este le voy a ayudar Porque también quiero que Mira ahí Te ayudo ya A ver Cuidado El otro va por ahí Vale Da la vuelta Bro Vale El otro ya se va por allá Cuidado Vale Los voy a esperar Por allá Porque Ellos van a Van a pasar por aquí Cuidado Loco Cuidado Y se van a ir Para allá Sin mirar Vale Pues cuidado 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 Llevo cinturón No No he llevado cinturón Es verdad Tú No he llevado cinturón En ningún momento Madre mía Tú Bueno voy a hacer cortes Hasta que el coche Se venga A ver Porque por ahora No los veo Bueno voy a poner Ya drive Pero voy a frenar A ver A ver si viene Ahí vienen Vale ahí vienen Vámonos Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Yo tengo mejor aceleración Que ellos Tengo mejor aceleración Que ellos Fíjate El amarillo A lo mejor Aún le queda un poco De venir Wow Wow Oh Para 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 Que se han matado Tú Que se han matado Se han matado Se han matado Se han matado Fíjate ahí Se han matado El del coche azul Ha tenido que morir Sí o sí Sí o sí El coche de azul Ha tenido que morir Madre mía tú Porque si no ha muerto Es dios Ese tío Es del coche amarillo Ha muerto Ha muerto Ha muerto Los dos Tío ¿Me estás contando? Ya sabéis Lo que toca ¿No? Vale Que te Fíjate Lo que hay que hacer es Vale Fuera Fuera Que sí Que ya voy Loco Que sí A ver Sí Eso intento A ver Oye A ver ¿Cómo es el coche amarillo? Por dentro Buah Que feo Eh Mi volante ¿Qué hace aquí? Mi volante Loco Es mío Esto deberíamos hacerlo Con el satsuma Pero A ver Loco Vale Pues nos tenemos que preparar Por favor Puedes salir A ver Vale Yo creo que al tío este Del coche amarillo Vale Le tengo que mover Y a esta tía También A ver Por favor Vale A ver Por ahí Ahí, ahí Tengo que cogerle de ahí Cuidado Vale, vale, vale Ya está Ya está A ver No Desde ahí Desde ahí Wow ¿Qué ha pasado? Vale Vale Ahora ese lo dejo ahí Ahora lo bueno es que tengo Este mod De abrir las cuatro puertas Del coche este Entonces Puedo meterlo aquí En el asiento trasero Que es como lo hice En otra partida En el satsuma A ver Por favor Vale Pues nos tenemos que preparar Poniendo los Cubre Cosas esas Raros Por favor Loco Te puedes A ese tío Buah Bueno XD A este tío Un poco de XD A ver A ver A ver A ver A ver A ver No A ver Por favor Entra A ver A ver Por favor Bien 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 Por fin Tú Ay Ay Dios Por fin Ves que pone ahí Sleep No 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 Cierra Leg Leg Bueno a ver Intenta cerrar Vale Vale Bien 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 Ya está Vale Pues eso Que se quede ahí Y nos vamos Loco Este vídeo Tenía otras intenciones Pero bueno Ya que nos han puesto esta Pues mejor Vale Adiós Pringao Me voy a mi casa Adiós Tú Hasta luego Loco Bueno Los dos Que se han muerto Vale Hay que tener cuidadito Me molaría haberlo hecho esto Con el Satsuma Pero Bueno Ha tocado con este coche Y ya está Vale A ver Mola Espero ahora no morir yo ¿Os imagináis? Que ahora muero yo Pero la cita la tenemos que hacer Con el Satsuma Y no Aún no he pasado la ITV Lol Aún no he pasado la ITV Bueno Yo ya voy a salvar Para ya tenerlo He hecho esto Cuidado Esta curva Hay que hacerla A 70 millas Como mucho Demasiado Y además Con este coche Que no gira nada Hay que hacerlo a menos Aún así Vale Ahí viene un coche Hay que tener cuidado Ah es un bus O sea El bus Cuidado Pero Que va pegado Tú A ver Voy a acelerar Porque quiero llegar Lo antes posible Y dormir Y guardar luego Porque el mecánico Me tendrá que llamar Del Satsuma Y tendré que pasarla ITV ya Porque Si no tiene matrículas El coche Creo que te rechaza O algo así Dice No No es legal Este coche Así que Si 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 La pasaré La pasaré Antes de nada Porque si no Que susto me ha dado Ese coche Ese es el que se ha estrellado Con el coche azul El coche azul No le hemos ayudado Ni nada Debería haberlo hecho Pero no Ese que coche es Ah la furgoneta Vale Mola como Los Escuchas el sonido De este coche Que es muy fuerte Y luego cuando pasan coches Escuchas ¿Sabes? Ahí Por un segundo O menos de un segundo Qué susto me había dado Ese coche Tú Ay, ay, ay Es que Este volante Tú Madre mía Es por aquí Ah no Es aquí Es aquí Vale Voy a poner Segundo Es que no frena Este coche ¿Vas bien? Sí Va bien Va, pues si no hubiera tenido El mod de las cuatro puertas No sé cómo lo hubiera puesto, ¿eh? Esto A ver, que este coche Ya tiene cuatro puertas, pero no se pueden Abrir Pero con el mod de este, sí Vale, por aquí, por aquí, por aquí No hemos tardado mucho, ¿eh? Pero aún nos queda el camino este A casa Y hay que dejarla en la cama, creo En la cama de tus padres Sí, a ver Cuidado Cuidado, aquí, aquí, aquí Madre mía, tú Ahí Vale, el coche aún no lo tenemos Con cubre de nada, ¿eh? El coche está en el mecánico, que es lo peor, ¿sabes? Y no entiendo, son tontos, tío Se han matado ellos solos Yo no he hecho nada, ¿eh? Que conste Ellos se han matado, ¿eh? Bueno, pues el tío del coche amarillo Sale perdiendo Hoy A ver, cuidado Cuidado, que tiene mucha potencia este coche, tú Molaría tener este coche para mí Pero que fuera manual Y que no se controlara tan mal Como es que se controla, claro Bueno, con mi Shatsuma estoy más que feliz Vale Diréis, ¿por qué no se ha acelerado ahí? Porque quería asegurar de que el tren no viniera Y así escucharlo Y si no lo escucho, pues ya acelero Y madre mía, tú Que no estoy viendo nada Voy a poner las largas Mejor Ya se está haciendo de noche Y las largas aquí no hay nadie Así que, mira Es que ni el primo pasa por aquí Este es el camino de a casa A ver Pero el mecánico, tío Sabiendo que vive en Finlandia Donde los caminos son así En este pueblo ¿Para qué se compra este coche? Para no poder manejarlo bien A ver, sí No te va a dar problema ¿Qué más? A ver Mira, por aquí voy a girar Vale Y también tiene muy pocos grados de giro, tío No gira nada este coche O sea, tiene los grados los mismos que mi volante Pero En la rueda no gira nada ¿Sabes? El Shatsuma gira mil veces más Tiene más rango de giro El Shatsuma Con las ruedas Vale, pues ya hemos llegado La casa Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa teléfono Bueno, a ver Lo que voy a hacer Va a ser aparcar Dada forma Es que fijaos Fijaos lo poco que gira Estoy a tope No puedo más, eh Fijaos lo poco que gira el tío Con Shatsuma ya hubiera A ver Cuidado, loco Manual Digo Notral A ver Lights Fuera Esto No Ah, no Claro Que llevo cinturón Bueno, lo que sí voy a hacer Va a ser A ver A ver Epa Lo he visto No Ah, por fin Vale, vale, vale Lo he visto Lo he visto Vale Ok Ahora Pues ya que veo aquí Voy a Vale Ahora es solo tirar Ya está Para sacarlo es muy fácil Pero para entrar Es muy difícil A ver Madre mía A ver Va a ser difícil esto, eh Es solo dejarlo en la cama de tus padres Ya está No more A ver No veo luz 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 Ahí No, no se puede pesar Otras personas A ver Por favor Ya Ok Vale, vale Ya está Ya está Ahora Hay que dormir No hay que guardar, eh Si guardamos Todo se va al garete Así que Hay que solo Dormir Ya está Cerramos esto Cerramos esto También Bebemos agua Y vamos a dormir Y mañana por la mañana Ya veréis Ya veréis Vale Cuidado Cuidado Loco Voy a desconectar esto Porque no quiero que me llamen Por la noche Así que A ver Voy a No, voy a ver la televisión Hasta que me entre el sueño Vale Yo creo que así está bien No Sí, anda Tío, que tampoco vamos a A ver A dormir A ver A ver que no se dé para mañana Bebidos más o menos Mañana, ¿no? Se me ha Levantaditos Pero bien Chaval Voy a activar esto Para que me hagan mecánico Fijaos Fijaos Nota Gracias por ayudarme A salir O sea Sí, gracias por ayudarme Eres un chico Eres un buen tío, ¿no? Vale A ver Esto lo voy a dejar aquí ¿Y de dónde ha cogido el papel? Si no hay Aquí Bueno, mira Lo voy a dejar esto aquí Y ahora sí que sí Voy a guardar ¿Vale? Voy a mear Y voy a guardar Y el mecánico Me tendrá que llamar En breve Y a ver Bueno Gracias por ver el vídeo, chicos Nos vemos En la próxima Chao